Muy buenas compañeros y compañeros, bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy es 12 de mayo y vamos a grabar el vídeo diario para que veáis cómo va todo. Hoy aquí estamos a 12 de mayo del 22 y bueno, comentaros lo siguiente. Bien, hoy he empezado a poner la pareja número 16 de Canario, como podéis ver. Y ayer, bueno pues me equivoqué y en vez de poner la chincheta número 5, puse la número 6. La número 5, recordad que es la pareja de la cual el macho se come los huevos, ¿vale? Los pica, que seguramente está muy alegre y quiere más fiesta, entonces pues, bueno, se dedica a picarlo. Y hoy he conseguido cogerle el primero, que es el segundo de la postura. Recordad que en la postura anterior solo conseguí salvarle un huevo, porque no había manera de pillarle el huevo. Y hoy por fin, pues le he conseguido otro. Así es que veremos a ver cuando termine la postura cuántos puedo conseguir, porque estoy muy atento, pero... Pero claro, son mil cosas las que hay que hacer y bueno, es lo que hay, ¿vale? Entonces, es la pareja número 5. La pareja número 6 le he quitado el nido, también se lo he quitado a la número 2. Y como veis hay varios cambios, también se lo he quitado a la pareja número 16. Porque bueno, resulta que la pareja número 16 tenía dos huevos fecundados. La pareja número 2 tenía uno fecundado. Aquí veis este señor. Bueno, ahí está el tío, dándole caña, ¿vale? Y la 17, acordaros que la pasamos a la pareja 25, que está aquí abajo. Y bueno, como veis hay varios cambios, ¿vale? Es una jugada para tener más nodrizas, para disponer de más nodrizas y la jugada es la siguiente, ¿vale? La jugada es que a esta hembra, a esta parejita de nodrizas, que es la número 8, le he puesto un huevo de la 2, dos huevos de la 16 y el de la 5 de la postura anterior que conseguí pillarle. Porque uno nace en el 17, como veis aquí, 17, el 18 y el 19. Bien, como podéis ver ahí os pensaréis que es un popurrí, pero no lo es. Porque cuando nazcan los de la 17, que es la número 2, yo le pintaré la uña de un color. Cuando nazcan los dos de la 16, le pintaré una uña de otro color. Y cuando nazca el de la 19, la dejaré sin pintar para identificar quiénes son los padres y tenerlo todo más controlado. De ese modo, yo ya he conseguido aquí dos parejas más de nodrizas, a las cuales les he quitado el nido para que inicien una nueva postura, que una es esa de ahí y otra es esta de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues hemos desmontado esas dos parejas para disponerlas también y a ver si la siguiente postura nos cuadran con alguna otra, ¿vale? Aquí como podéis ver, perdón, los huevos de la 17 de jilgueros los vamos a pasar a 22, los de la 5 a la 9 o a la 2 y los de la 8 pues a cualquiera que quede, ¿vale? También se los pasaremos, porque la 16 la vamos a dejar lo más atrás posible, de manera que si alguna empieza a poner mañana ya tengamos disponible esta que es la más cercana, ¿vale? Para que se quede más cercana a los que vengan después. Bien, creo que me he explicado bien. Ayer me he preguntado a un suscriptor que cómo, que a ver si, no, no lo he preguntado, me dijo que a ver si hacía un vídeo de cómo limpiaba. Pues, ¿cómo voy a limpiar? Quito los papeles, limpio, desinfecto con un poco de vinagre, pulverizándolo y cambio las parrillas. Las parrillas, como veis, las tengo dobles aquí, le quito la sucia y le pongo la limpia y la otra la echo a ese cacharro con agua, a ese tupper grande con agua, para que se remojen y poder limpiarlas. Bien, como veis también he desmontado a la pareja número 10, he desmontado a la pareja número 16, he desmontado, me refiero a que le he quitado el nido y a esta también, ¿vale? Y esta, como podéis ver, le quitamos el nido también estos días y está empezando otra vez a hacer el siguiente nido. Esta también, esta también y esta también, ¿vale? Y esta la voy a aguantar porque las tenía claras y, bueno, pues ya veremos a ver si hago ahí otra maniobra, a ver si funciona, que la tendré que pensar. Bien, vamos a echar el vistazo diario a cómo van los pichones, ¿vale? Aquí tenemos estos dos de la 13, están muy bonitos, ¿vale? Aquí tenemos a los lutinos, a las dos lutinos con el ágata o la ágata, si es el ágata será portador de lutino. A ver, bien, ahí como está, como veis ya están vestidos, allí les cambia el nido porque está bastante sucio, ¿vale? Están comidos, están bien, ¿vale? De momento están bien. Bien, aquí tenemos al solitario, como veis, aquí tenemos a los llorones, ¿vale? Aquí tienen sus comidas, que se las acabo de poner. Aquí tenemos los huevos de la pareja número 10, aquí el popurrí que hemos hecho, que veremos a ver cómo sale este rebujo. Esta está incubando, está poniendo, esta también, ¿vale? Esta tiene los huevos de la 6, tienes 5 huevos de la 6. Bien, y vamos a ver ahora por aquí. Están nada, nada, nada. Aquí hay dos de la 17, que son estos dos pollitos. Bien, parece que están embuchados, parece que están bien. Esta está también a punto de poner. Aquí tenemos a este que está solito. Y aquí veis, aquí veis este espectáculo. Esta anidada de cuatro pollitos, de la pareja número 16, que nacieron el 3 de mayo. Ahí ya tenemos a la nodriza, la brunita, que mirad cómo se va. Qué gusto de esto, esto es una maravilla. Qué maravilla. Qué os parece. No olvidéis compartir el vídeo, que esto lo vea bastante gente, para que podamos ayudar a esta afición a que consigamos criar estos pajaritos, que ya estáis viendo cómo se hace. Tampoco es tan complicado. ¿Vale? Aquí veis estos cuatro, que bueno, pues, están espectaculares. Trataré tocar a cambiarle el nido a esos también. Y vais a ver aquí la anidada de cinco, que veremos a ver si sale bien. ¿Vale? Esperemos que sí, yo creo que sí. Este nido más grande nos da mucho más juego, como podéis ver. Los pollitos están mucho más esparcidos, no se chafan uno a otro. Y están los cinco. Esto, para afuera. A ver, así, fuera. Bien, a ver si enfoca esto bien. Aquí tenemos uno, dos, tres. Aquí se ven las cinco cabezas ya, ¿no? Ahí estamos. Y como podéis ver, están bastante anchos. Yo le aplasto así abajo para que estén más altos y tengan más espacios. Estén más dispersos y la madre pille todos los picos y ve a todos. ¿Vale? El que está agachado aquí es el buzo del grupo, que es el hermano que más traga. ¿Vale? Y como veis, están, pues, perfectos. Luego, que pase lo que tenga que pasar. ¿Vale? Pero ya veis que este año, pues, estoy consiguiendo unidades de cuatro. Que van bastante bien. Bien, aquí tenemos a estos dos, también. Estos dos son los hijos de la abuela. ¿Vale? Bien. Y esta también está cebando a estos cuatro, que son de la pareja número 15. Y vamos a echarle un vistazo también. Mirad cómo están. Esta, pues, igual, me va a tocar cambiarle el nido esta tarde. Ahí siempre hay que estar controlando los buches, que estén llenos. ¿Vale? Yo lo controlo tres o cuatro veces al día. Y es lo que me toca. A ver si puedo conseguir meter este nido. Es que este es bastante complicado. Tengo aquí en el rincón. Muy bien. Pues ahora... Bueno, vamos a ver que faltan aquí otros tres. Faltan aquí estos tres. Vamos a ver estos tres ahora. Con estos... Son 30 los que hay, ¿vale? De momento hay 30. Aquí hay una pelusita por aquí, fuera. Mirad los buches cómo están. Están bien cebados, están bien alimentados. Y se les ven bastante bien. Ahí veis cómo veis la anilla con cinta de carrocero. La cinta de carrocero es eso, cinta de carrocero. Lo utilizan los carroceros y los pintores para tapar. Yo les forro la anillita y así... Pues la madre no se la quita. ¿Vale? Normalmente. ¿Vale? Como podéis ver, todo va bastante bien. Podría ir mejor, claro. Pero también podría ir peor. Imaginaros... La persona que se compre una pareja de verderones mutados. O que adquiere una pareja, como yo aquí. Y estas no han hecho nada ni aún. O sea que... Cuando adquieres una pareja y no te hace nada. Pues ya ha echado... Ya ha hecho la temporada. ¿Vale? O te pasa como a esta. Que todos los huevos que pones de este macho, todo es claro. Pues bueno... Es el riego que hay que correr. Aquí vemos al Pancho tomando el solecito. Que le gusta mucho el sol. ¿A que sí, cariño? Nos vamos a la calle. Vamos a subir para arriba. Vente, Pancho. Vamos. Vámonos a la calle. Vámonos. Venga. No te queréis. Estás bien al solecito, ¿eh? Ay, como sabes tú. Venga, pues vamos para arriba a echar un vistazo rápidamente. Para que veáis por arriba cómo va la cosa. La pareja de canarios de Mozambique sigue sin hacer nada. Y me parece que si hace algo se lo voy a dejar a ellos. Porque... Sí. Y ya está. A ver qué es lo que pasa. Venga, pues vamos para arriba. Y bien, pues ya estamos para aquí. Como vemos, la pareja número uno sigue igual. Parece que ha arreglado un poquito el nido. Debe ser que ha estado a punto de poner. No le faltará mucho. Y estoy deseoso de sacar una nidada de aquí. Ya tenemos de aquí los lutinos que había ahí abajo. Los dos lutinos y el agata portador de lutinos. Que son del abuelo. Este es el abuelo. El padre de este. Creo que en el vídeo donde explico lo de la papilla lo dije al revés. Los hijos, los pollos que hay abajo son de este, ¿vale? Este es un macho agata portador de lutino. Que lo tengo desde el 2017. O sea... Y le he conseguido bastante descendencia y además muy buena. ¿Vale? Vale. A esta pareja, antes de que se me olvide, le he quitado hoy el nido. ¿Vale? A esta también le he quitado el nido. Y probablemente lo cambio por esta. Pero no. No, no lo voy a cambiar porque estos también están animándose. O sea que esto lo voy a dejar como está. Esta pareja, como bien sabéis, es a la que más deseo le tengo, ¿vale? Bien. La pareja número 5. Este macho, este artista es el que pica los huevos. Este artista, ¿vale? Así es que, pues bueno. Como veis aquí tiene los huevos de plástico. ¿Vale? El de ayer no se lo conseguí, pero el de hoy sí que se lo pillan. Y probablemente todos los que vengan también. Bien. A esta también le hemos quitado el nido, que es la pareja número 6. ¿Vale? Esta... Está poniendo. Va por el cuarto huevo. Y esta empezó ayer. Puso ayer el primero, que fue sorpresa que luego cuando lo grabé aquí fue en directo. Y ya tiene hoy el segundo. ¿Vale? Así es que... Así es que... Pues nada, compañeros. Así va todo. Por aquí arriba. Recordad que a esta hembra, en la segunda postura de los cinco huevos, solamente había uno fecundado. Que se lo hemos metido a la pareja de nodrizas para... Para hacer el popurrí ese que vamos a hacer. Así es que nada. Este marzo ya es... Es bastante mayor, pero como veis, aún da la talla. Y cuantos más pajaritos ha quedado, pues mejor, porque es un ejemplar espectacular. ¿Vale? Así es que... Así está la cosa. Así es que nada, compañeros. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a los suscriptores nuevos, que esto va creciendo como la espuma. Y me alegro, la verdad, que... Que esto llegue a bastante gente, porque... Es un bien que estamos haciendo por ello. Y que tengáis una feliz cría a todos. Que todo os haga de lujo. Y nada, nos veremos mañana en el próximo vídeo. No olvidéis de compartir y darle al like. Que no os va a dar la corriente. Y... Nada. Eso. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.